Tejido Conjuntivo 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 Gracias. 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 Bueno, muchachos, buenas tardes. Mi nombre es Rosana, pertenezco al Departamento de Histología y Embriología. Vamos a empezar una clase con esta modalidad en streaming. O sea que yo voy a estar acá dando la clase al mismo tiempo que ustedes están viendo, pero les voy a pedir que las preguntas medio queden para el final y las manejen por Eva, porque no me es fácil verlas en este momento. Bueno, sepan intentar mis dificultades en esta primera clase para mí en streaming. Y primero que nada, quería agradecer a los colegas que están haciendo lo posible, sobre todo el del Departamento de Educación Médica, pero a toda la facultad en general, porque realmente, bueno, pusieron las cosas a punto como para poder sobrepasar esta situación en la que estamos todos. La idea es que ustedes no pierdan clases y que, bueno, que estos teóricos o lo que sea les queden un poco como para que puedan estudiar y repasar. Obviamente les voy a dar la bibliografía y cualquier cosa también me pueden consultar a mí, pero dudo de que diga algo que no esté en los libros. Bien, tejidos conjuntivos. A ver, esto es un tema esencial para ir entendiendo cómo se conforman los diferentes órganos y las diferentes patologías que ustedes van a ver como médico. Para ponerlos en su contexto, el tejido conjuntivo está en todos lados, ¿no? Estuvimos hablando de los epitelios y este es un tejido que tiene características bastante diferentes. Es considerado el más abundante y diverso del organismo y está conformado por células y lo que tiene es una abundante matriz extracelular. Eso nos va a dar algunas características diferentes a lo que habíamos estado viendo en epitelios. Ya desde el principio, la clasificación del tejido conjuntivo y las distintas variedades no va a depender solamente de las células, como era lo que veíamos en los tejidos, fundamentalmente los tejidos epiteliales de revestimiento, sino que la matriz extracelular juega un rol importante y la mayor abundancia, mayor o menor abundancia de algunos de sus elementos, nos va a determinar diferentes características de estos tejidos. Las funciones del tejido conjuntivo son muy variadas, pero en general lo que hacen es sostener, proteger y nutrir. Es en el tejido conjuntivo donde nosotros vamos a encontrar los vasos, por un lado, tantos sanguíneos como linfáticos, pero también es en donde van a difundir gases, nutrientes y donde se va a producir el intercambio de las sustancias entre las células con el plasma, por ejemplo, entre las células entre sí. Son tejidos que dan también sostén, protección y una cosa importante que yo les voy a recalcar y que si ustedes razonan un poco el tipo de células que tiene, en los tejidos conjuntivos es como el campo de batalla para las distintas noxas que nos llegan a nuestro organismo. Si bien nosotros tenemos células que circulan en la sangre, por ejemplo, es en el tejido conjuntivo donde se va a producir las respuestas de defensa y también de protección del organismo. Después, lo que hay es una serie o lo que existe en nuestro organismo es una serie de variedades del tejido conjuntivo que están súper especializadas y entonces que tienen funciones específicas. Voy a pasar a la siguiente diapositiva para mostrarles un poco de qué, o tratar de explicarles, explicarles de qué estoy hablando. El tejido conectivo en general, sea la variedad que sea, sea especializado o sea los tejidos conjuntivos en general, tienen un origen embriológico bastante sencillo de entender. Todos nosotros provenimos en algún momento de un embrioncito que tuvo tres capas. Para aquellos que no recuerden la embriología básica, esto es súper básico. Sé que es algo que van a ver más adelante, pero de todos modos creo que son conceptos que tenemos que ir manejando. Nosotros después de un proceso que se llama gastrulación, que ocurre más o menos en la tercera semana, existen tres capas en el embrión que se denominan ectodermo, mesodermo y endodermo. Entonces están acá como en tres colorcitos. Tenemos el ectodermo en azul, el mesodermo en rojo y el endodermo en amarillo. Entonces la mayoría del tejido conjuntivo proviene de esta capa que está acá en rojo, que es el mesodermo y que como ya ven tiene como más matriz extracelular en el esquemita. Vean, esto están representando las células y esto es la matriz de lo que tienen las dos capas, la que está suprayacente o subyacente. Ese mesodermo se transforma en una especie de tejido conectivo primitivo que se denomina mesenquima y entonces es el que da origen a la mayoría, repito, del tejido conectivo del organismo. Pero hay una parte sobre todo del mesenquima más cefálico de la cabeza, cefálico cabeza, perdón si hablo medio simplote, que proviene de unas células que se denominan células de la cresta neural, que son una diferenciación de esto que está acá, que es el ectodermo. O sea, el ectodermo en algún momento se va a diferenciar en neuroectodermo y se va a formar lo que se llama el tubo neural y hay unas células alrededor del tubo neural que son las células de la cresta neural y que ya les decía que participan también en o que dan origen a células que son del tejido conectivo. Bien, entonces dijimos que el tejido conjuntivo había por todos lados en nuestros organismos y tenemos como dos grandes conceptos que tenemos que manejar. Hay un tejido conjuntivo no especializado que es el que yo voy a explicar fundamentalmente en la clase de hoy y en la clase y en la próxima clase que se va a llamar tejido conjuntivo 2 con mucha originalidad, que es lo que solemos tener nosotros. Vamos a hablar del tejido conjuntivo entonces no especializado y después hay una serie de tejidos variedades o tipos muy especializados que se van a ir dando en las distintas clases sucesivas posteriores a tejido conjuntivo 2. El tejido conjuntivo no especializado a su vez existen o lo podemos clasificar en tejido conjuntivo laxo y tejido conjuntivo denso. En tejido conjuntivo laxo dependiendo un poco de lo que de las fibras que predominan va a haber algunas formas más especializadas que se denominan tejido conjuntivo reticular o tejido conjuntivo mucoso. Y bueno, el tejido conjuntivo denso ya vamos a ver que también se puede, que hay distintas características de las cuales vamos a hablar posteriormente. Bien, en cuanto a los tejidos conjuntivos especializados, en general los consideramos especializados porque hay un tipo celular muy abundante que predomina. Por ejemplo, en el tejido adiposo predomina, como ustedes se podrán imaginar, los adipocitos. En el tejido linfoideo, los linfocitos. En el tejido cartilaginoso es un tejido de sostén con algunas características especiales, que ya les digo que se va a hablar más adelante, y la célula especializada se denomina chondrocito. El tejido óseo, hay distintas células, pero todas tienen que ver con una célula especializada que se llama osteocito. Y la sangre, créanlo o no, es considerado también un tejido conjuntivo, ¿sí? Es muy especial. Vamos a tener varias clases para, bueno, a esta altura no sé si van a ser varias, pero digo, tenemos algunas clases que van a, vamos a explicar un poco cómo es la sangre. Pero dentro de la gran clasificación de tejidos, de los cuatro grandes tejidos del cuerpo, epiteliar, conjuntivo, nervioso y muscular, la sangre está dentro, es considerado un tejido conjuntivo muy especializado. Continuemos, chiquilines. Bien, ¿cómo definimos o qué es el tejido conjuntivo laxo? A ver, en todos los tejidos conjuntivos hay mucha matriz extracelular, pero específicamente en el tejido conjuntivo laxo hay bastante sustancia fundamental que predomina sobre las fibras y hay bastante cantidad de células que también predominan sobre las fibras. A ver si nos entendemos. Nosotros tenemos que describir lo que son los, la generalidad de los tejidos conjuntivos. Entonces, este, los tejidos conjuntivos vamos a tener que mostrar los elementos que los componen, o sea, células y matriz y fibras que están en la matriz. En el tejido conjuntivo laxo predominan las células sobre las fibras y la sustancia fundamental en sí sobre las fibras. Es un tejido que tiene una amplia distribución que se encuentra adyacente a los epitelios. Es típico de la dermis que está bien por debajo de los epitelios en la, de la epidermis en la piel y de las láminas propias de las mucosas a lo largo del tubo digestivo o del, en el aparato respiratorio. Se encuentra adyacente a elementos parenquimatosos en los órganos macizos y rodeando a los vasos sanguíneos, ¿sí? Acá lo que tenemos son distintas fotos en las cuales les vamos mostrando cómo se dispone ese tejido conjuntivo. Vean que es, todo lo que se ven aquí son núcleos y es que es un tejido bastante celular con una matriz que se ve eosinófila y que está por debajo del epitelio que lo vemos por acá. Esto es en el tubo digestivo, ahora no nos importa muy bien en qué sector, pero se encuentra por debajo de un epitelio. En este caso, por debajo de la epidermis también hay un tejido conjuntivo laxo, también bastante celular, que cuando lo vemos a mayor aumento vemos que se encuentran los núcleos de diversos tipos celulares, que bueno, ahora después les voy a explicar un poquito más de qué se trata. Dentro del tejido conjuntivo reticular hay una variedad que quiero describírselas ya, que se denomina tejido conjuntivo reticular porque en él predomina un tipo de fibras que se denominan fibras reticulares. Es una como subvariedad del tejido conjuntivo laxo, ¿sí? Y se encuentra en lugares muy específicos, que es como sostén de algunos órganos parenquimatosos, específicamente en los órganos linfoideos, como por ejemplo el vaso o los ganglios linfáticos. No se encuentra en el timo, que es otro órgano linfoideo que vamos a ver en este curso y lo que lo caracteriza es fundamentalmente que está formado por células reticulares y fibras reticulares que constituyen una red de sostén para las células propiamente parenquimatosas del órgano o llamamos parenquimatosas aquellas células que dan la función al órgano. El otro órgano en el cual hay también un tejido reticular importante es en el hígado. Lo interesante de estas fibras reticulares que vamos a ver también en la próxima clase es que para poderlas evidenciar hay que hacer algunas técnicas especiales para poderlas demostrar y es por eso que se ven como más oscuras, o sea, con hematoxilina y oscina no se visualizan. Y bueno, lo vamos a ver un poco más adelante, que es lo que tenemos que, qué tipo de técnicas debemos hacer para visualizarlos. Bien, la otra subvariedad de tejido conjuntivo laxo es lo que denominamos el tejido conjuntivo mucoso. Es un tejido que se encuentra solamente durante la vida fetal, en el cordón umelical o en el mesénquima del propio feto. El mesénquima del propio feto es como un tejido conjuntivo laxo, pero más como más primitivo, en el cual hay una sustancia interticial o extracelular que todavía no tiene el desarrollo en fibras tan características como luego vamos a describir qué hay en el adulto. Las células son denominadas células, o las células de este tejido conjuntivo mucoso, son o células mesénquimáticas, que son una especie de células estrelladas, algo más indiferenciadas, que terminan formando los fibroblastos. Y ya a lo largo que vamos, digamos, avanzando en el desarrollo, van apareciendo más fibroblastos y las células mesénquimáticas van a ir desapareciendo. En suma, y bueno, pueden aparecer otros tipos celulares, como por ejemplo los macrófagos, que me quedó ahí medio tapadito. En suma, las células que se visualizan en este tejido conjuntivo mucoso son células de tipo estrellado, mesénquimatosos, algunos fibroblastos y algunos macrófagos, que de repente es alguno este que está por acá. Son tejidos muy vascularizados, cuya matriz se tiñe a poco y se encuentran solamente en el cordón umbilical, lo que se llama la gelatina de Wharton, si alguno de ustedes escuchó hablar de ellos, y en el mesénquima fetal. En cuanto al otro tejido o la otra variedad de tejido no especializado, describimos lo que se denomina el tejido conjuntivo denso. ¿Por qué? Porque en él predominan las fibras sobre las células. Cuando hablamos de las fibras, estamos hablando fundamentalmente de un tipo de fibra que es la más abundante en todos los tejidos conjuntivos, que es las fibras de colágeno. Las fibras de colágeno se pueden disponer en los tejidos conjuntivos densos. Vean acá ya mismo que hay mucha más cantidad de fibras, perdón que no sigo el orden, pero quedo media entusiasmada por las fotos que estoy mostrando. Vean acá todo esto de idosinófilo, que se ve en distintas, en una distribución en distintas direcciones, corresponden a fibras de colágeno. O sea, el colágeno se puede teñir o se tiñe con hematoxilina y osina y es fácilmente visualizable en los tejidos conjuntivos densos porque hay mucha cantidad de fibras y menos cantidad de células de lo que veíamos en el tejido que estuve describiendo anteriormente. O sea, todo lo que vemos acá son núcleos de células, ya les adelanto que son fibroblastos porque son la célula, digamos, típica del tejido conjuntivo, pero una gran cantidad de matriz extracelular y zonas en las cuales no se ven núcleos. Eso es lo que define al tejido conjuntivo denso. Ahora, como a nosotros nos gusta complicar un poco la cosa también y como la biología es bastante complicada, los tejidos conjuntivos densos también se pueden clasificar en regulares o irregulares de acuerdo a la disposición de las fibras de colágeno. Entonces acá ustedes ven que esto es un tejido, me gustaría que estuvieran acá para que yo les pueda preguntar, pero claramente es un tejido, se me fue la plechita, claramente es un tejido conjuntivo denso regular en donde las fibras se van disponiendo paralelas entre sí, lo mismo que acá, dejando sitio para los núcleos de los fibroblastos que se ponen paralelos también como más alargados entre las fibras. En cambio este que está acá, que yo ya se los había descrito como tejido conjuntivo denso y regular, las fibras de colágeno se disponen en distintas direcciones. En esta otra fotito que les muestro acá es una microscopía electrónica de transmisión convencional, como ustedes ya se habrán dado cuenta con toda la experiencia que tienen, y en ella lo que se ve es fibras de tejido, fibras colágenas, que es esto que está acá, dispuestas en varias direcciones, o sea que se trata de una microfotografía de un tejido conjuntivo denso y regular. Lo que vemos acá, más electrón denso, es un núcleo de un fibroblasto. Bien, ¿dónde tenemos el tejido denso y regular? Como ya les había comentado, para definir un tejido conjuntivo denso y regular, ya se los había contado en la diapo anterior, en él predominan las fibras sin una orientación definida, o como les dije, en varias orientaciones o en diferentes orientaciones. Es lo que se ve acá teñido con hematoxilina y osina, los núcleos y algunas prolongaciones de fibrolastos, pero una gran cantidad de fibras de colágeno entre sí. Los ejemplos clásicos del tejido conjuntivo denso y regular es que en la dermis profunda, hoy yo les había mostrado la dermis más superficial como ejemplo de tejido conjuntivo laxo, pero el denso y regular se encuentra en la dermis profunda. También en lo que son las cápsulas y víques de los órganos y en la submucosa del tubo digestivo. Yo les había comentado que en las mucosas había tejido conjuntivo laxo. Bueno, ahora complementemos que en la submucosa hay un tejido conectivo denso. Acá lo que estoy mostrando son los tabiques de los órganos parenquimatosos. A ver si ustedes se dan cuenta qué órgano les trajimos como ejemplo, tratando de traer un poco lo que vieron en la clase anterior de epitelios. El tejido conjuntivo denso regular lo definimos como aquel que en el que predominan las fibras con orientación definida y los ejemplos también clásicos de la literatura es que se encuentran en los tendones y además que los vamos a ver en las fotos de los preparados de clase o en clases y nos recuperamos rápidamente de toda esta debacle, se encuentran los tendones y ligamentos en la zapalneurosis y en el estroma de la córnea. Los ejemplos que están acá son de los tendones y ligamentos en donde nuevamente vemos una graneosinofilia dada por las fibras colágenas, fibroblastos entre ellas y lo que yo les comentaba de que las fibras se disponen una orientación bien definida, paralelas entre sí. La diferencia entre tendones y ligamentos y después la zapalneurosis, no quiero entrar mucho en eso porque si no nos vamos a complicar por cosas que a menos que las podamos ir medio analizando en conjunto va a estar medio difícil, pero es que la zapalneurosis, o sea, se van disponiendo en distintos planos las fibras, en cambio en tendones y ligamentos se disponen siempre en el mismo plano. Bueno, hay también una variedad dentro del tejido conjuntivo denso que es sumamente importante y que nosotros debemos tener en cuenta y debemos jerarquizar. Es aquel tejido conjuntivo denso en donde hay un predominio de fibras elásticas. Yo siempre estuve hablando de las fibras de colágeno, que también hay en el tejido conjuntivo denso elástico, pero acá empieza a aparecer una mayor cantidad de tejido elástico. Eso le da una propiedad al tejido conectivo que se le suma al sostén que nosotros habíamos hablado, una gran elasticidad. Es decir, que puede cambiar la forma del tejido mucho más y adaptarse a los distintos cambios mucho más fácilmente y adaptarse a los cambios que se producen, por ejemplo, en la circulación sanguínea. Entonces, son tejidos que encontramos en la pared de las grandes arterias que de alguna manera acompañan a los movimientos del flujo sanguíneo y es lo que se ve en la pared de acá de una arteria elástica. Vean además que las fibras elásticas se disponen como formando láminas, por eso las vemos relativamente gruesas. O sea, lo que vemos en oscuro son las fibras elásticas. Están teñidas con lo que se llama orceína, que son técnicas específicas o, por ejemplo, la resorcina, frucsina, específicas para la tensión de las fibras elásticas. Nos permiten visualizarlas mucho mejor. No quiere decir que no se vean con hematoxilina y oscina, pero, como ya les digo, para verlas o evidenciarlas mejor tenemos estas técnicas. De todos modos, tampoco voy a entrar mucho en esto, en esta clase, porque lo vamos a ver más adelante cuando veamos las fibras de los tejidos conjuntivos. Algo que no tenemos que olvidar son la presencia de estos elementos elásticos en los ligamentos y jerarquizo eso porque, por ejemplo, los ligamentos que sostienen la columna vertebral tienen una gran cantidad de fibras elásticas y esto es importante porque le da una motilidad la columna vertebral que, de alguna manera, nos permite una flexibilidad que no siempre como médicos lo tomamos en cuenta. Entonces, quisiera jerarquizar ese tipo de puntos que van a, a mí entender, a ser importantes para ustedes en vuestra carrera. De las fibras, les comento que vamos a conversar en la clase que llamamos tejido conjuntivo 2. Entonces, nosotros vamos a tratar de hacer una descripción más o menos somera de lo que son las células del tejido conjuntivo, que corresponde, bueno, a esta clase. Las células del tejido conjuntivo es clásico dividirlas en dos grandes grupos. Células fijas o residentes y células libres o migrantes. Voy a detener un poco a tomar agua. Acá, en general, yo pido que me hagan preguntas, pero bueno, debido a esta modalidad va a estar difícil. Pero, si quieren, váyanlas anotando para después las manejemos de alguna manera. Yo les comentaba, dividir a las células del tejido conjuntivo en fijas o libres es un clásico de la literatura. El problema es que cada libro las define en forma diferente, basándose en criterios diferentes. Entonces, nosotros como departamento, nos parece que las células fijas, que, o sea, que de alguna manera mejor explican la función de los tejidos conjuntivos, es tomar como células fijas o residentes a las células mesenquimales, que yo les comenté un poquito al principio de la clase, a los fibroblastos, a las células reticulares, a los adipositos y a los miofibroblastos. Entonces, basándonos en que son células que son propias del tejido conjuntivo, que tienen una vida media larga en el tejido conjuntivo, que se quedan en el tejido conjuntivo y no se van de ahí, no los encontramos en otros lados. Y como células libres o migrantes, aquellas que vienen de otros lados, fundamentalmente de la sangre o de la médula ósea, y que es posible que se queden en el tejido conjuntivo y que después vivan varios meses en el tejido conjuntivo, pero vienen de la sangre o vienen de la médula ósea. Esas células son los macrófagos, los mastocitos. Por ejemplo, los macrófagos y los mastocitos son células que permanecen mucho tiempo en el tejido conjuntivo, pero de todos modos vienen de otro lado y se diferencian en el tejido conjuntivo. Entonces, preferimos considerarlas como células libres o migrantes. Los leucocitos, neutrófilos, eosinófilos, basófilos y los linfocitos son todas células que están normalmente circulando en la sangre, las podemos encontrar en la sangre, y van a llegar al tejido conjuntivo en los casos en que se necesiten, sobre todo como respuesta a noxas que vienen del exterior, a daños del exterior. Probablemente se queden después ahí, pero vienen de afuera y son muy abundantes cuando se producen fenómenos de reparación de tejidos o de respuesta a elementos exteriores, como ya les decía, como son las noxas. O sea, fundamentalmente en un fenómeno en el cual el tejido conectivo responde o es una respuesta fundamental del tejido conectivo como es la inflamación. Finalmente, los plasmositos, los dejé medio para el final porque son células que provienen de un tipo especial de los linfocitos que son los linfocitos B. Los plasmositos normalmente no circulan en la sangre y son muy abundantes en el tejido linfoideo, pero también es fácil encontrarlos en los tejidos conjuntivos porque es ahí, digamos, donde es su lugar de ataque o más que ataque, en realidad es su lugar donde se diferencian y forman las inmunoglobulinas que son las que atacan a las cosas que vienen de afuera. Bueno, continuemos. Entonces, vamos a describir estas células una por una, así que tomen solo con calma. Algunas células voy a ir medio rapidito porque igual las van a ver más adelante, pero otras células me tengo que detener un poco más porque son como las típicas de estos tejidos y si no los vemos ahora no los vamos a ver con detalle quién sabe cuándo. El fibroblasto, bueno, es la célula típica del tejido conjuntivo general, del tejido conjuntivo laxo, del tejido conjuntivo denso y es el principal tipo celular, entonces, de tejido conjuntivo. Ya se los mostré en varias ocasiones. Va a depender de las circunstancias o de qué tejido conjuntivo estemos viendo, su forma. Por ejemplo, acá en realidad son cultivos de fibroblastos y en esto que está acá abajo, acá sí es un tejido conjuntivo que ya les mostré en las otras fotos. Los fibroblastos son células ausadas o en algunos casos pueden llegar a ser estrelladas, que tienen finas prolongaciones, que las necesitamos ver con mayor aumento para poderlas distinguir, sino lo que vemos son estos núcleos que están acá. El núcleo es más o menos ovalado o más o menos aplanado, depende también del estado funcional y donde se encuentre la célula. Acá vean qué bonitas que están, incluso esta parece estar bastante activa con sus dos nucleolos y el núcleo más o menos eucromático también de acuerdo a su momento funcional. La función de los fibroblastos es la síntesis de los componentes de la matriz extracelular. Entonces, es una célula que en teoría debería tener las características de una célula secretora de proteínas, porque la mayoría de los componentes de la matriz extracelular son proteínas. Pero estamos en problemas porque eso va a depender del grado de actividad del fibroblasto. Hay gente que divide los fibroblastos, que cuando tienen mucha actividad se denominan realmente fibroblastos y si no habría que decirle fibrocitos, porque realmente el blasto en general te está hablando de producción de proteínas, ya lo van a ver en otros tejidos. Entonces, en el caso de que esté muy activo, que parecería ser esta célula que está por acá, con hematoxilina y osina, tiene abundante retículo rugoso, un golgi prominente, y se ve fundamentalmente cuando hay tejido en crecimiento o en reparación de heridas. Sin embargo, en la mayoría de los casos que nosotros veamos un tejido conectivo, vamos a ver a la célula más en un estado más quiescente, que deberíamos llamarle fibrocito, pero van a ver que le vamos a decir siempre fibroblasto, en donde hay menos cantidad de retículo, hay menos cantidad de golgi, y el núcleo tampoco es tan eucromático como cuando tiene gran actividad. Lo que sí es que el fibroblasto siempre va a estar rodeado de estos elementos fibrilares que corresponden fundamentalmente a fibras de colágeno, y que ya les voy adelantando, que tienen esa estructura así como estriada, que es algo típico de las fibrillas de colágeno. Bien, otra cosa interesante, o a mí por lo menos me parece interesante, no sé a esta altura ustedes si no se están durmiendo, pero es que los elementos de la matriz extracelular no se almacenan, se sintetizan y se liberan, entonces no van a ver gránulos de secreción en el fibroblasto, y acá los que puedan ver ahí bien la foto, vean que no hay abundancia de gránulos de secreción, como estábamos acostumbrados a ver en las células secretoras, tanto de las células endocrinas o exocrinas como eran los epitelios. Bien, hay una célula ahí media intermedia entre célula fibroblasto y célula mioide que está descrita en los libros, que es una especie de fibroblasto que sintetiza mucho componente contractil, mucha actina y miocina, y a esas células se le llaman miofibroblasto, son muy importantes en la reparación de los tejidos, por lo cual, o sea, cuando también hay una lesión y una posterior reparación, aparecen como células intermedias que van a terminar formando también, o que se cree que podrían terminar formando células musculares lisas de alrededor de los vasos. Estas células se les ha denominado miofibroblasto. Una célula que yo les comentaba medio al principio, cuando estábamos hablando de lo que son los tejidos conectivos del feto o del embrión, es como una especie de célula mesenquim, como un fibroblasto más primitivo, son las células mesenquimales. Se los traigo de nuevo porque aparentemente este tipo de células también permanecen en los tejidos adultos. Algunos de estos tipos de células pueden permanecer en los tejidos adultos. ¿Por qué es esto importante? Porque las células mesenquimales son células, como yo les comentaba, poco diferenciadas, pero que pueden dar origen a todas las otras. Entonces, si nosotros estamos en una fase, por ejemplo, de reparación, que necesitamos fibroblastos, está bueno que exista algún tipo de célula en el tejido adulto que nos pueda reponer los fibroblastos que puedan estarse, digamos, o que se mueran o que desaparezcan. También originan otros tipos de celulares. Lamentablemente también pueden originar nuevos adipositos. Digo lamentablemente porque el tejido graso, como van a ver más adelante, depende no solo de la cantidad de grasa que acumule cada adiposito, sino de la cantidad de adipositos y ninguno de nosotros quiere estar muy obeso a esta altura de la vida. Pero la cosa es que estas células mesenquimales pueden dar origen entonces a varias de las células fijas, repito, fijas del tejido conectivo. Acá les trajimos algunas fotos, pero fuimos vivos en donde se ven más que es en el embrión. Son células como estrelladas, en una matriz gelatinosa que yo les comentaba antes, con algunas fibras en el medio y con mucho espacio extracelular. También sintetizan matriz extracelular. Se considera entonces que las células mesenquimatosas son capaces de dar origen a las células del tejido conectivo, no solo de lo que yo les voy a hablar hoy, sino también de las células del tejido, de las variedades especiales de tejido conectivo que se van a hablar en las clases siguientes, como los osteocitos, hostoblastos y chondroblastos. También, por supuesto, a los fibroblastos. Yo les comentaba hoy que había un tejido conjuntivo reticular. En ese tejido conjuntivo reticular está formado por fibras reticulares, pero también por células reticulares. Y son células que se encuentran entonces como el estroma, formando parte de lo que llamamos el estroma, en los órganos linfoides, también en el hígado y asociados a las fibras reticulares. Es como que fueran los fibroblastos, pero de esos órganos específicos. Vean acá en esta foto, en un órgano linfoide, en el cual se hizo una microscopía de barrido y se puede visualizar mejor cómo se forman estas redes en una forma tridimensional, como ustedes conocen, que se pueden ver en la microscopía de barrido. Entonces, estas células reticulares y fibras reticulares que andan por acá sostienen a las células verdaderamente funcionales del tejido, como son los linfocitos y los macrófagos que se asocian a ellas. Voy a seguir con la siguiente célula, estaba mirando un poco cómo voy en tiempo, con la siguiente célula fija, que es esta célula adiposito, que yo específicamente le tengo poca simpatía, pero que en realidad es una célula sumamente importante, cada vez se le descubren más funciones, y sobre todo funciones dentro de lo que es el sistema inflamatorio, porque es una célula que además de almacenar grasa, produce citoquinas, interleuquinas y una serie de elementos reguladores, pero yo hoy fundamentalmente voy a hablar de la función de almacenamiento de grasa, que hace que esta célula en los tejidos adultos sea una célula muy grande, más o menos esférica, que almacena gotas de lípidos en su citoplasma, estas gotas al principio son como gotitas más pequeñas, que se van uniendo hasta formar una gran gota, que es electrondensa en la microscopía electrónica, que es lo que representa este esquema, y suelen encontrarse en grupos o formando el tejido adiposo. Del tejido adiposo hay dos tipos, el tejido adiposo blanco y el tejido adiposo pardo, que se van a hablar también en otras clases, y que se caracterizan fundamentalmente, el tejido adiposo blanco en general es el del adulto, el pardo se encuentra sobre todo en el feto, en el caso del humano, o a veces en algunos, depende, en algunas especies sí se puede encontrar algo de tejido adiposo pardo, que se caracteriza fundamentalmente por esto de que tiene varias como gotitas que terminan confluyendo, perdón, que se parece a lo que es en el caso del tejido adulto, del tejido blanco, en donde en una etapa previa estaba formado por varias gotitas que confluían entre sí. Bien, las células libres o migrantes del tejido conjuntivo son también un grupo bastante importante de ellas, y lo que les vamos a jerarquizar es en algunas de sus características, pero también en qué circunstancias es que aparecen, o en qué circunstancias las podemos observar en mayor cantidad. Si ustedes, bueno, me, o sea, tratan de buscar un poco por qué le llamamos células libres, todas ellas vienen de un precursor común que es una célula multipotencial hematopoietica, que está en el esquema acá. Por diversos mecanismos de diferenciación, estas células que se van, acá ven como que dividiendo en distintos células progenitores, van dando a varios tipos de células que circulan muchas de ellas hasta alojarse en el tejido conjuntivo. Después quiero que miren un poco mejor esta imagen, pero yo no me voy a detener mucho porque es algo compleja y también va a ser objetivo de las clases posteriores de sangre y hematopoiesis. Lo que sí es que a partir de estos precursores de acá van a aparecer todas las células que están listadas acá a la izquierda. Los plasmositos, los linfocitos, las células de la línea blanca, tipo granulocitos, como son los neutrófilos, los osinófilos y los vasófilos. Y también, acá creo que faltó, pero los mastocitos vienen de un precursor común que es una célula hematopoietica. Acá están, miren, no lo había encontrado, pero aquí están. Las células mastel, cells, es lo mismo que mastocitos. Los mastocitos, bueno, ¿qué son los mastocitos? Tienen cierto parentesco con unas células de la sangre que son los vasófilos, pero tienen un origen, un precursor común, pero se diferencian rápidamente en una línea separada. Son células que están solo en los tejidos conectivos. Son células que tienen un citoplasma lleno de gránulos. Esos gránulos son vasófilos, pero fundamentalmente lo que más lo caracteriza es la propiedad de metacromacia, que es la metacromacia es un cambio que hace el color del colorante que estamos usando, que pasa del color del colorante a un color diferente que es rojo o violáceo, un color rojo o un color violáceo con azul de toluidina. Es decir, el azul de toluidina es azul cuando se une a los gránulos de los mastocitos se transforma en una especie de violeta o un rojo violáceo. A ese fenómeno de cambio del color del azul de toluidina se le llama metacromacia. El origen dijimos que es en la médula ósea, pero se transforman en mastocitos en el tejido conjuntivo. O sea, no vamos a ver mastocitos circulando en la sangre, sino que solo se ven en el tejido conjuntivo. Perdón que repita mucho estos conceptos, pero a veces son un poco difíciles de seguir. Bueno, las células se ven así como muy granuladas, cerca de los vasos y formando como acúmulos que se dispongan siguiendo a los vasos en la microscopía óptica. Para ver estos gránulos en general, ya les decía que usamos estas tinciones metacromáticas. Y en la microscopía electrónica se ve como una célula secretora con gránulos de distintos tamaños, que es esta célula tan bonita que ven ustedes acá. Esos gránulos ocupan casi todo el citoplasma, entonces los otros organelos es muy difícil de visualizar. En los gránulos, ¿qué hay? Hay mediadores inflamatorios. Fundamentalmente, la histamina, que es un importante vasodilatador, la heparina, que es utilizada como anticoagulante, pero que también tiene un rol en la inflamación de los tejidos como dispersor de la matriz extracelular, y factores quimiotácticos para eosinófilos y neutrófilos y neutrófilos. Es, entonces, una célula que es mediadora en los procesos inflamatorios. Los mastocitos son activados a través de anticuerpos, fundamentalmente la inmunoglobulina de tipo E, receptores que tienen los mastocitos, y cuando se produce la activación de los mismos, se liberan estos compuestos que estuvimos hablando y producen una permeabilidad vascular, que es uno de los orígenes de lo que se denomina edema, o sea, la salida del líquido intersticial al tejido conjuntivo. También producen contracción del músculo liso. Son bastante importantes para cuando producen, en procesos patológicos, cuando producen la contracción del músculo liso bronquial, porque pueden producir ataques de tipo asmático o tipo broncolítico. Aunque en general lo que hacen es contracción, la histamina contracción del músculo liso. Ya decíamos que la parina era un anticoagulante. Y además, ellos mismos es como que atraen otros tipos celulares del tejido conjuntivo a través de los factores estos quimiotácticos de eosinófilos o de neutrófilos. El tejido conjuntivo también posee una gran cantidad de macrófagos. Los macrófagos son considerados las células fagocíticas de los tejidos conjuntivos. Provienen, sí, de los monocitos de la sangre, que son estas células que andan por acá. Los monocitos llegan a los tejidos conjuntivos y ahí es donde se diferencian en macrófagos, en el tejido conjuntivo. Nuevamente, repito que no hay macrófagos circulantes en la sangre. El macrófago es propio de los tejidos conjuntivos. Las funciones de los macrófagos es fundamental para la fagocitosis de sustancias extrañas, fundamentalmente bacterias, algunos virus también, ya que estamos de moda, pero fundamentalmente sustancias que son, o noxas que son de alguna manera opsonizadas, o sea, más grandes, que puedan ser reconocidas por el sistema fagocítico de los macrófagos. También son importantes para la eliminación de los restos celulares, tanto de las células, de restos celulares, de células que combaten a las noxas, como de células envejecidas. Son células también que funcionan como presentadores de antígenos y producen gran cantidad de citoquinas proinflamatorias que ayudan a todo esto de los procesos inflamatorios. Los macrófagos poseen un núcleo que es típicamente arriñonado, que no se ve mucho ahí, pero en las preparaciones sí, vamos a hablar de un macrófago cuando tenga esa forma medio de riñón. Tienen un citoplasma muy heterogéneo con abundantes lisosomas y fagosomas y abundantes prolongaciones en su superficie. Forman parte de lo que se llama el sistema fagocítico mononuclear, que es la forma en que nosotros le llamamos al conjunto de macrófagos del organismo, que corresponde a macrófagos que están, los que están residentes de los tejidos conjuntivos que yo les estuve comentando, sin el conjuntivo laxo o denso, pero también algunos macrófagos con nombre y apellido, como las células de Kuffer que se encuentran en el hígado, la microgría, el sistema nervioso, o los macrófagos alveolares del pulmón. Todos ellos se denominan sistema fagocítico mononuclear. Estos elementos son fundamentales en los procesos de inflamación. La inflamación es conocida como la respuesta protectora, como una respuesta protectora que involucra células, vasos sanguíneos y proteínas. El propósito en general es eliminar la causa inicial de la injuria tisular, o sea que es una respuesta protectora, removiendo células y tejidos muertos. Iniciar un proceso de reparación, pero puede llegar a ser un proceso potencialmente peligroso, y por eso es muy estudiado todos los componentes de la inflamación y muchos de los que yo ya les estuve nombrando forman parte de estos componentes. La inflamación se manifiesta por algo que ya se conoce desde antes de Cristo, hace como 3.000 años, que en donde hay calor, rubor, tumefacción, dolor, la tumefacción justamente se produce por ese edema que hablábamos hoy, dolor y también pérdida de función. Y bueno, lo vemos acá en ese pie medio espantoso, voy a tratar de buscar una foto más bonita. Esto, vamos a saltearnos un poco, simplemente que hay inflamaciones agudas e inflamaciones crónicas, pero que varias de las células que estuvimos comentando participan tanto en la inflamación crónica como en la aguda. Lo que pasa es que ahora quería comentarles las células típicas de la inflamación aguda, que son los granulocitos neutrófilos, son células que vienen desde la sangre, que normalmente son escasos en el tejido conectivo, pero que cuando hay un proceso de inflamación aguda, y de ahí toda mi introducción con respecto a la inflamación, llegan a través de los vasos, son capaces de pegarse a los brazos, tienen el sistema a los vasos sanguíneos, estoy hablando de vasos sanguíneos, y de atravesar las paredes de los vasos sanguíneos a través de un fenómeno que se denomina diapédesis y instalarse en los tejidos conjuntivos. Son células grandes con un núcleo dividido en tres o más lóbulos, por los cuales se les llama polimorfonucleares, están unidos por fibras, hebras de coromatina, y tienen unos gránulos citoplasmáticos que son neutros, de ahí del tipo neutrófilos, en donde se encuentran enzimas y también sustancias bactericidas, o sea que son gránulos que se van a liberar en respuesta a un proceso inflamatorio o infeccioso. Tienen también lisosomas que son lo que se llaman también gránulos azurófilos, que son los típicos lisosomas de las células en general, aunque con algunas enzimas propias de los neutróferos. La función es la fagocitosis y eliminación de microorganismos. Entonces, lo que yo les comentaba hoy es que cuando se produce una anoxia en el tejido, los polimorfos nucleares se acercan a las superficies endoteliales, como que se pegotean, dejan a los eritrocitos en el medio y ellos se disponen cerca de la luz del órgano, pero del lado de las células endoteliales, ruedan en ellas, como lo estamos viendo en este videito, y pasan a través de las uniones endoteliales al espacio extracelular. Para ello hay una serie de mediadores muy importantes de moléculas de reconocimiento que son selectinas, adherinas, que reconocen a los polimorfos y los unen a las células endoteliales, permitiendo entonces la deformación de los lequeocitos y el pasaje de los mismos a través de las uniones, como yo les decía hoy. Las células más estudiadas que hacen son los granulocitos o los neutrófilos en estos procesos agudos, pero también en el tejido cognitivo podemos ver otras células o otros leucocitos granulocitos que normalmente se encuentran en la sangre. Entre ellos, los granulocitos eosinófilos, que son células que reciben el nombre porque los gránulos que se ven en el citoplasma ya no son neutros, sino que tienen un color más eosinófilo con las coloraciones de hematoxilina de docina o de maigrumblan gimsa, que son las típicas para ver la sangre. Son células un poquitito más chicas que los neutrófilos y que su núcleo más bien tiene dos lóbulos y tienen gránulos citoplasmáticos intensamente teñidos con los colorantes ácidos y también tienen enzimas que tienen sobre todo funciones que se han sido más vinculadas a fagocitosis y a la presencia de infecciones parasitarias o también a los fenómenos alérgicos. Abundan en la lámina propia del tubo digestivo y en las vías aéreas, fundamentalmente en procesos patológicos en donde hay infecciones parasitarias o, como ya les decía, alérgicas. Bueno, acá tienen un neosinófilo y una abundancia de granulocitos eosinófilos en la lámina propia del tubo digestivo y acá rodeando a un parásito que anda por ahí. Bien, el otro tipo de célula que podemos encontrar son los granulocitos vasófilos. Los granulocitos vasófilos también reciben el nombre porque sus gránulos se tienen más bien con colorantes básicos. Son células también poliolobulades, son menos abundantes en la sangre y los gránulos contienen lo mismo que, o sea, histamina, heparina, lo mismo que veíamos en los mastocitos. Habíamos dicho que provienen de la misma célula, o la misma stem célula matopoyética, pero que rápidamente esta célula recibe distintos estímulos en uno, se transforma en, o se diferencia en mastocitos que, este, en la línea de mastocitos que se van a diferenciar, perdón, en los tejidos conjuntivos y otra en vasófilos que están en la sangre y que se diferencian directamente en la médula ósea porque tienen que pasar a la sangre como vasófilos. Bueno, los mastocitos pueden a veces dividirse, los vasófilos no se dividen, la longevidad es mucho mayor en los mastocitos porque son células que, como ya les decía, permanecen en el tejido conjuntivo y que más les quiero comentar, bueno, hay una diferencia en la cantidad de gránulos que es mucho mayor en los mastocitos por eso es más fácil de ver, además son células más grandes y tienen ambos receptores para, receptores de superficie que son los que estimulan la desgranulación de mastocitos o de células vasófilas. los linfocitos aparecen fundamentalmente en las infecciones crónicas o por lo menos se ven más abundantemente cuando hay infecciones crónicas o cuando hay infecciones agudas a repetición. Son células también que vienen a través de la sangre, son células más pequeñas que las otras que estuvimos, son también considerados o son glóbulos blancos pero son agranulocíticos, son células pequeñas con un núcleo redondeado muy vasófilo, acá lo tenemos, con escasocitoplasma. Abundan no solo en los tejidos linfoideos, perdón, no solo en los tejidos conjuntivos sino también en los tejidos linfoideos y es muy típico verlas en las mucosas del tubo digestivo de tal medida que incluso las mucosas del tubo digestivo son consideradas por muchos autores y tienen importancia en la patología como tejido linfoideo también, como parte del tejido linfoideo. Es origen también de linfomas, o sea que no es mala idea considerarlo como tejido linfoideo. Los linfocitos van a ver en otras clases que hay de dos tipos o hay de varios tipos pero los principales son linfocitos T y linfocitos B. Los linfocitos B cuando son activados se transforman en una célula muy especial que se denomina plasmosito. Los plasmositos también como ya dijimos en condiciones normales se encuentran en los tejidos conectivos se originan entonces a partir de linfocitos B y son los responsables de sintetizar todas las inmunoglobulinas o sea son sintetizadoras de proteínas que circulan en la sangre que se denominan inmunoglobulinas o anticuerpos y como tales tienen una abundancia de retículo endoplásmico rugoso que se ve acá en la microscopía electrónica y que en la microscopía óptica lo que se ve es como un citoplasma muy vasófilo tienen tanto retículo que el pobre núcleo queda como en un en una de los bordes de la célula y es una de las características también de los plasmositos el núcleo excéntrico con cromatina en rueda de carro con grumos de cromatina como heterocromatina y algunos eucromáticos y algunos sectores eucromáticos vean que tampoco tiene gránulos de secreción porque no almacena los productos de secreción sino que cuando es estimulado enseguida produce las inmunoglobulinas y se secretan inmediatamente este bueno los miofibroblastos que habíamos hablado hoy se originan a partir de los fibroblastos y moldean la matriz extracelular en los sitios de lesión como este habíamos comentado en la clase de hoy en la clase al principio el miofibroblasto entonces llega a al sitio de lesión y forma una cicatriz en general forma una especie de fibroblasto con más no o sea una forma de reparación muchas veces o en algunas veces es completa pero no siempre lo es entonces puede ser asiento con más de fibrosis lo que se llama fibrosis y de patologías que es lo que una reparación no del todo completa como se ve en esta foto media triste que tenemos acá en la esquina lo que les comentaba hoy de una función de los adipositos también tiene que ver con la parte inflamatoria o sea que en este complejo de defensas o de una primera barrera de defensas también empiezan a aparecer otros actores como las citoquinas proinflamatorias el TNF alfa producido por los adipositos lo que pasa que esto aparte es mucho más importante en los obesos y es una de las causas de lo que se cree produce el síndrome metabólico o sea cada vez hay más conexiones entre lo que es inflamación y procesos metabólicos bueno estos son ejemplos y vamos a terminar por acá este con muchas gracias por habernos aguantado durante una hora y les pido yo sé que fui un poquito rápido en algunas en algunas de las diapositivas todo esto está en la en los libros este la bibliografía que recomendamos es Ross o Geneser como siempre y luego obviamente que nos hagan llegar comentarios preguntas y bueno sugerencias que pasen bien se diviertan y este disfruten de la cuarentena lo que puedan con responsabilidad chau gracias